Y así lo ve el payasito Y bueno, pero que rico y sabroso, mira lo que no Y así lo ve el payasito Y bueno, pero que rico y sabroso, mira lo que no Y una vida otra vez, paradita ahí en la esquina Y sabía que estoy hablando, esa que es mi vecinita Y una vida otra vez, paradita ahí en la esquina Y sabía que estoy hablando, esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita, esta mi vecinita Qué bonita, qué bonita, esta mi vecinita Y chula la vecinita, compadre Y agarro el pay, compadre Y yo le quería decir Oiga, esta rata bonita Y ella se me chivia Y me movía la cinta Y yo le quería decir Oiga, esta rata bonita Y ella se me chivia Y me movía la escalera Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Y así lo baila el payasito Mira, no más Y yo le quería decir Oiga, esta rata bonita Y ella se me chivia Y me movía la cinta Y yo le quería decir Oiga, esta rata bonita Y ella se me chivia Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita 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 Y áidolo Gracias por ver el video.